¡Oh, eso! Esto es Titulares Deportivos. Bienvenidos. Hola, soy Octavio Saso y estas son las noticias más importantes del mundo del deporte en la noche de este lunes, 28 de marzo. Está todo listo entonces. Gran fecha final de eliminatoria sudamericana de cara a la Copa del Mundo. Y Camila Castiblanco nos cuenta todos los partidos que vamos a disfrutar. Hola, Octavio. Se escribe el último capítulo de la eliminatoria con Mebol. Entre Perú, Colombia y Chile se definirá el cupo de repechaje al Mundial de Qatar 2022. Colombia llegó en horas de la noche de este lunes a Venezuela y tuvo que esperar dos horas para salir del aeropuerto luego de una inspección rigurosa por parte de la guardia de ese país. En el estadio Cachamay será el reencuentro de José Pekerman con la tricolor. La vino tinto será juez para las aspiraciones de Reinaldo Rueda y compañía. Vale recordar que Colombia debe ganar y esperar que los incas y australes no sumen de a tres puntos para acceder al quinto puesto. Mientras que en el estadio nacional de Lima, Perú buscará una victoria ante el eliminado Paraguay, pero que vienen de derrotar 3-1 a Ecuador y Chile agotará sus últimas esperanzas ante Uruguay. Ollente de los otros partidos serán Ecuador-Argentina y Brasil visita a Bolivia. Todos los encuentros serán desde las 6 y 30 de la tarde hora de Colombia. Y también hubo fecha del fútbol en Colombia y Sergio Bajamón nos dice qué sucedió en Pasto y en Medellín. Mi estimado Octavio, la decimotercera jornada del fútbol colombiano continuó este lunes con dos partidos. En Pasto, Deportivo Pasto y La Equidad de Bogotá empataron a un gol. Por el equipo capitalino abrió la cuenta David Camacho al minuto 28, mientras que el empate para los de Nariño fue obra de Dubier Riascos en el segundo tiempo. Y en el clásico de la fecha, Nacional le ganó a Independiente Santa Fe por 2-1. Para el verde, abrió la cuenta Dorlan Pabón al minuto 5 con un hermoso gol de media distancia. Tres minutos después, José Ortiz anotaría también un golazo para el empate de León. Pero diez minutos después, Andrés El Riflecito Andrade anotó el 2-1 definitivo para el equipo paisa. Recordemos que Millonarios y Juniors cerrarán la fecha el próximo miércoles 30 de marzo en el Estadio El Campín de Bogotá. Y a falta de ese encuentro, la tabla de posiciones tiene como líder a Nacional con 27 puntos, Millonarios es segundo con 26, Tolima ocupa la tercera plaza también con 26 unidades, Medellín es cuarto con 22, Once Caldas es quinto con 21, Envigado ocupa la sexta posición con 20 puntos, y en el séptimo, octavo y noveno lugar se encuentran Alianza Petrolera, Junior y Santa Fe, todos con 19 unidades. Y este martes se jugarán partidos en Europa, Asia y África. Por ejemplo, a las 12 del mediodía, ahora de Colombia, jugarán Nigeria frente a Ghana y el gran partido Senegal-Egipto. A la 1 y 45 de la tarde, Polonia frente a Suecia y Portugal frente a Macedonia del Norte. A las 2 y 45, Argelia frente a Camerún, Marruecos-Congo y Túnez-Mali. Si quieres opinar, debatir y compartir con nosotros, arroba bluradioco, arroba octasazo y con gusto, te leeremos. Nos reencontramos mañana en otra edición de Titulares Deportivos. Esto es lo mejor del deporte. Sigan conectados con Bluradio y bluradio.com.